A contrarreloj. Una mala noticia. Corría el año 1960 en Membrilla, un pueblo de la provincia de Ciudad Real. Amanecía un día como otro cualquiera, pero a las tres de la tarde algo cambió. Don Francisco, el médico del pueblo, hombre muy apreciado por todos sus vecinos, fallecía aparentemente víctima de un infarto al corazón. Sus familiares se ocupaban, unos en preparar el velatorio y apoyar a su esposa, otros en dar la mala nueva a sus vecinos y amigos. Damián era uno de ellos. A las seis de la tarde, Damián, un hombre de 40 años, alto, de pelo oscuro peinado hacia atrás y ojos castaños, vestido con un mono de trabajo, pues era electricista, llegó a su casa y dio la mala noticia a su esposa, pues se había enterado en el bar de la esquina, ya que siempre entraba allí después del trabajo y antes de regresar a casa. Ella era una señora también de 40 años, alta, de pelo castaño cortado a la altura de los hombros y peinada hacia el lado derecho, de manera que el flequillo cubría parte de su frente. Marta se sintió muy afectada también, ya que a pesar de la diferencia de posición social, tenían con don Francisco una gran amistad, pues Damián y él eran amigos desde la infancia, y esa amistad había perdurado a lo largo de los años. Damián, ya vestido con un traje para la ocasión, le dijo a su esposa, Vamos, ¿crees que debemos ir? Estará allí toda su familia, y aunque sea su amigo, nuestra posición. Mi posición es tan digna como la de cualquiera. Además, estará allí medio pueblo. No voy a dejar de ir a ver a mi amigo solo por ser un obrero. Contestó Damián a la vez que se ajustaba el nudo de la corbata. Y ciertamente, vestido de traje no aparentaba ser un obrero, ya que a su buen porte le acompañaban unos excelentes modales y una vasta cultura, que debía a que siempre le había gustado leer mucho. Marta no insistió, y vistiéndose de negro, salieron acompañados de su hijo Ismael. Un muchacho de 15 años, alto, delgadito y muy guapo. El velatorio. El matrimonio llegó al domicilio de don Francisco. Efectivamente, en la puerta había varios grupos de personas hablando del suceso, como es habitual en estos casos, y la casa estaba llena de gente. Damián y Marta entraron. Se dirigieron a dar el pésame a la viuda. Damián, una señora de unos 45 años, de mediana estatura, morena con el pelo recogido y sin su acostumbrado maquillaje, a pesar de lo cual seguía siendo una mujer muy bella, le saludó muy amablemente. Después de las lógicas palabras de consuelo, ambos se acercaron al féretro. Damián miró muy atentamente a su amigo allí fallecido. Él había visto a varios difuntos a lo largo de su vida. A su padre, a su abuela y a un abuelo de su mujer. Algo le extrañó. Francisco no tenía la palidez propia de un difunto. Le tomó la mano. Estaba frío y rígido. Lo siguió observando. Su rostro le seguía llamando la atención. Era como si tuviera algo de expresión. Quiso abrirle los ojos, pero no se atrevió. Había demasiada gente mirando. ¿Pero qué pasa? Preguntó Marta extrañada al observar la insistencia con la que su marido lo miraba. No lo sé, contestó Damián. Míralo. Parece que tiene expresión. No está tan pálido como los otros difuntos que yo he visto. Es raro. Marta miró tímidamente al difunto. No sé. Yo no vi a mi abuelo. Me pongo muy triste. Damián se alejó del féretro. Se fue a un rincón de la ancha estancia y se quedó pensativo. Su esposa y su hijo fueron con él. En ese momento, un joven y un crío entraron por la puerta. Se acercaron también al féretro, pero no tanto. El joven tenía 20 años. Era de estatura normal, piel morena, pelo negro y rizado y unos bonitos y expresivos ojos verdes. Este chico se llamaba Daniel. El niño que lo acompañaba era Juan Luis, su hermano. Tenía 12 años. Era rubio, con melenita y ojos verdes también. No sé qué hacemos aquí, dijo en voz baja Juan Luis a su hermano. Este no contestó, pero al cabo de un rato dijo en el mismo tono de voz. Fíjate en ese anillo. Es de oro. Debe valer un dineral. Y el reloj, contestó Juan Luis fijándose entonces en las manos del difunto. Efectivamente, don Francisco llevaba un reloj de oro, un anillo con un zafiro y unos gemelos haciendo juego con él. Los dos permanecieron unos minutos callados. Luego, Daniel dijo, vamos. Y ambos salieron sin dar el pésame ni saludar a nadie. Se lo vamos a quitar, dijo Daniel cuando estuvieron en la calle. ¿Te has vuelto loco? Preguntó Juan Luis muy sorprendido. ¿Le vas a robar a un muerto? Nos lo debe. Nuestra madre murió por su culpa, contestó Daniel, deteniéndose para mirar a su hermano fijamente. Fue un accidente, Daniel. Los médicos no deberían tener accidentes y él ya no lo necesita. Con ese dinero nos iremos a la capital. Estoy harto de trabajar en esa panadería por dos pesetas. Y tú podrás estudiar, contestó Daniel enérgicamente. ¿Y cómo lo piensas hacer? Está lleno de gente, preguntó Juan Luis. Lo haremos cuando lo entierren. La misma noche. Sacaremos el ataúd y nos largaremos. ¿Te has vuelto loco? Repitió Juan Luis cada vez más extrañado y a la vez que hacía un gesto de repulsión. Tranquilo. Los muertos no se descomponen enseguida. Si lo hacemos la misma noche estará como ahora. Juan Luis no contestó. Vamos. Repitió entonces Daniel. Y ambos echaron a andar alejándose calle abajo. La madre de estos chicos había muerto un año antes por un error. Efectivamente, el único que don Francisco había cometido en toda su carrera. La señora padecía con frecuencia de gastritis, lo cual le producía un intenso dolor abdominal. Por ello, acudía al médico con frecuencia. Aquella vez, su hijo Daniel acudió al consultorio diciendo que su madre estaba enferma. Con los mismos síntomas de siempre, don Francisco, desbordado de trabajo, pues había una epidemia de gripe en el pueblo, le recetó su tratamiento habitual. Cuando al día siguiente lo llamaron diciendo que su madre estaba peor, don Francisco se desplazó al domicilio. La examinó cuidadosamente. Llegó a la conclusión de que esa vez era otra cosa. La envió rápidamente al hospital. Pero fue demasiado tarde. La señora sufría un ataque de apendicitis. Los médicos no pudieron hacer ya nada por ella. Daniel guardaba un profundo rencor a don Francisco por esa razón. Él siempre había sido un muchacho muy alocado. Pero tras la muerte de su madre, se vio obligado a madurar para poder hacerse cargo de su hermano de 11 años. Encontró trabajo en una panadería y hacía las veces de padre y de madre, ya que su padre los había abandonado unos años atrás. Pero esta vida monótona a Daniel se le hacía insoportable. Soñaba con abandonar aquel pueblo e irse a una gran ciudad en busca de oportunidades. Así que vio el cielo abierto. Se vengaba de don Francisco y tenía su oportunidad para empezar una nueva vida. Esta conversación fue escuchada casualmente por uno de los vecinos que había salido a tomar el aire. Y al oír las primeras palabras, se ocultó tras la esquina para escuchar el resto de la conversación. Pues el asunto no era para menos. Le pareció poco oportuno comentarlo con la familia. Así que inmediatamente se dirigió al cuartel de la Guardia Civil. A informar de la extraña noticia de la que se acababa de enterar. Mientras esto ocurría en la calle, Damián, en el mismo rincón donde se había ido, triste y pensativo, seguía dándole vueltas a su extraño presentimiento. Al cabo de un rato volvió a acercarse al féretro. Y volvió a mirar a su amigo muy detenidamente. Le cogió otra vez la mano. Seguía frío y rígido. Volvió al lado de su esposa y su hijo. Mientras tanto, las demás personas que allí se hallaban ajenos a la preocupación de Damián y los planes de Daniel, formaban corros como suele ocurrir, comentando situaciones y experiencias compartidas con el difunto. Voy a decírselo. Dijo de pronto Damián a su esposa. ¿A quién? Preguntó ella. A su mujer. Contestó Damián. No puedes decirle una cosa así, Damián. Solo es un presentimiento. En estos momentos hay que tener mucho tacto con lo que se dice. Los ánimos están mal. Mamá, tienes razón, padre. Es un disparate. ¿Qué vas a decir? ¿Que piensas que don Francisco está vivo? Intervino Ismael, que hasta el momento no había pronunciado palabra. Lo que es un disparate es callarse. El funeral es mañana por la tarde. Quizás convendría llevarlo a un hospital. No sé. ¿Y si no estuviera muerto? Yo he oído decir que se han dado casos. Tranquilízate, insistió Marta. Mañana volveremos y si sigues pensando igual, entonces decides. Sí, quizás sea mejor, respondió Damián. Permanecieron allí hasta las doce de la noche y despediéndose de la familia, que eran además de su esposa, una hermana, el cuñado y dos sobrinos muchachos todavía, volvieron a su casa. Damián casi no durmió esa noche y habló con Marta largo y tendido sobre aquel asunto. A primera hora de la mañana volvieron al domicilio de don Francisco. Su esposa estaba echada. Había permanecido despierta casi hasta el alba. No quedaba nadie en la casa. Todos se habían retirado a descansar. Solo la sirvienta de la familia que acababa de llegar y un sobrino de don Francisco, venido desde Madrid para el funeral, se encontraban en la estancia. Petra, que así se llamaba la doncella, y que sabía la gran amistad que unía a Damián con don Francisco, los presentó. Damián, este señor es don Ernesto, sobrino de don Francisco y médico también, dijo la muchacha. Al oír estas palabras, a Damián se le iluminó la mirada. Pensó que quién mejor para consultarle sus dudas. Pero no quiso comentar nada hasta acercarse otra vez a su amigo. Así que solo dijo, encantado, a la vez que le daba la mano a don Ernesto. Igualmente, contestó este devolviendo el saludo a Damián. Don Ernesto era un joven que representaba unos 30 años, de estatura normal, delgadito, moreno con ojos negros. Damián, después de saludar, se acercó otra vez al féretro. Volvió a mirar a su amigo y a cogerle la mano, la sensación la misma que la noche anterior. Estaba frío y rígido, pero le seguía pareciendo como si tuviera expresión en el rostro. Marta y él se miraron. Ella comprendió lo que estaba pensando su marido, y para que se quedara tranquilo, asintió con la mirada. Entonces Damián se acercó al sobrino de don Francisco, que permanecía sentado en un sillón. —Disculpe —le dijo. —Sí —contestó Ernesto levantándose. —Don Ernesto —continuó Damián tímidamente—, he observado a su tío y me da la impresión... O sea, no es igual que otros difuntos que yo he visto. No sé, es como si tuviera expresión. Me da la sensación... ¿Y si no estuviera muerto? —¿Pero qué dice? —preguntó Ernesto entre sorprendido y enfadado. —Perdone —continuó Damián—, ya le he dicho que es solo un presentimiento, pero es que los otros difuntos que yo he visto... —¿Cuántos difuntos ha visto usted? —interrumpió Ernesto secamente. —Tres —contestó Damián humildemente. —¿Se imagina cuántos he visto yo? —preguntó Ernesto. —Sí, pero ante la duda... quizás deberíamos decírselo a doña Teresa y retrasar el funeral hasta mañana. —¡Ni se le ocurra! Mi tía está muy afectada. —¡No pienso permitir que le cree vanas esperanzas! ¡No juegue con sus sentimientos! —contestó Ernesto muy enfadado, viendo que aquel hombre ponía en duda sus cualidades médicas, ya que él también había visto a su tío y, obviamente, estaba muerto. —Yo no quiero jugar con los sentimientos de nadie —insistió Damián. —Solo sería retrasar el... —¡Basta! —interrumpió Ernesto enérgicamente. —¡Se lo prohíbo! Marta, que estaba al lado de Damián, aunque sin decir nada, tiró del brazo de su marido suavemente, indicando que se fuera. En ese momento entró Teresa. Le había parecido oír voces y se había levantado. —¡Ni se le ocurra! —repitió Ernesto imperativamente, pero en voz baja. Y luego, acercándose a su tía, agregó. —Tía, ¿por qué te has levantado? —Ya he dormido un poco —contestó Teresa. Luego se acercó a Damián y a Marta. Le dio un beso a cada uno y dijo. —¿Por qué habéis madrugado tanto? Damián miró a Ernesto. Este lo miraba a él muy fijamente. —Queríamos despedirnos de él —contestó Damián. —Ahora debo ir a trabajar. —¿Pero no vas a venir al entierro? —preguntó Teresa extrañada. —Sí, por supuesto que iremos —contestó él. Y, disponiéndose a salir, hizo con disimulo una seña a Ernesto para que le siguiera. Este lo acompañó hasta la puerta. Allí Damián se volvió, y en un tono muy imperativo también, y mirándole fijamente a los ojos. Le dijo. —¡Quiera Dios que algún día no tenga usted que arrepentirse de esta actitud! Esperar unas horas no perjudicaría a nadie. —¡Salga de aquí! —contestó Ernesto secamente. Damián salió echando por primera vez en su vida una mirada de odio. Ernesto cerró la puerta. Damián y Marta regresaron a su casa. Él se sentó muy deprimido en un sillón. Ismael estaba desayunando. —¿Qué pasa? —preguntó el chico. Marta explicó a su hijo lo sucedido, y a continuación dijo. —No le des más vueltas, Damián. Solo es un presentimiento sin ninguna base. —Pero un presentimiento de algo muy grave. —¿Y si fuera cierto? —¿A quién perjudica esperar unas horas para estar seguros? —He leído que estas cosas han ocurrido otras veces. —Pero no hay nada que hacer si la familia no quiere —insistió Marta. —La familia no, Ernesto. A su mujer no se le ha dicho nada. —Y si se lo dices, él se ocupará de convencerla de que te equivocas. No te hará ni caso. A lo peor hasta te toca quedar mal con ella. —A lo mejor esto, quizás aquello. Y las horas pasan. —Y el único quizás que a mí me interesa es que quizás enterremos a mi amigo vivo, con lo poco que cuesta esperar para estar seguros —contestó Damián muy alterado. —¿Y por qué no se lo dices a la Guardia Civil? —intervino Ismael. Damián miró al chico como si no le desagradara la idea. Pero Marta replicó. —No, Damián. No tuvimos bastante con lo de tu hermano. —Esto es un pueblo. Todo se sabe. Nos costó mucho que la gente nos volviera a mirar con respeto después de aquello. ¿Te vas a poner ahora públicamente en pugna con una familia adinerada? ¿Con una familia querida y respetada por todos? Habrá quien interprete tu bondad como una falta de respeto, como una impertinencia, ya que su sobrino es médico y él garantiza que está muerto. No quiero volver a ser la comidilla del barrio, ni que la gente nos mire por encima del hombro. El hermano de Damián era todo lo contrario a él. Poco amigo del trabajo y mucho del lujo y de la buena vida. Años atrás había entrado a robar con unos amigos en un cortijo de un pueblo cercano. Sorprendidos por el dueño, se originó una pelea en la que éste resultó herido. Y aunque no fue Teodoro, el hermano de Damián, quien propició el golpe, él también pasó varios años en la cárcel por este motivo. En aquellos tiempos todavía se acostumbraba a censurar hasta cierto punto a los familiares por actos que hubieran cometido otras personas. Así que fue Damián durante algún tiempo quien tuvo que soportar algunas miradas y preguntas impertinentes. Pero en aquel momento, cuando Marta lo nombró, a Damián se le ocurrió una idea. Se quedó callado durante un rato y luego dijo —¡Claro! ¡Eso es! —Teodoro es la solución. —¿Qué? —preguntaron Marta e Ismael. —Sí, verás. Por la noche iremos. Desentraremos el cuerpo y nos lo llevaremos. —¿Te has vuelto loco? —¿A dónde? —preguntó Marta espantada. —A la casa de mis abuelos, a las afueras. —Está cerrada desde hace años. Allí no mirará nadie. —¿Pero tú crees que él se va a prestar a una cosa así? —preguntó Ismael sorprendido. —¿Te fijaste en sus manos? —dijo Damián. —¿Qué? —preguntó Ismael. —Lleva el reloj de oro, el anillo y unos gemelos de oro también. —Le diré a Teodoro que se nos puede quedar. —Además. —Sí, es perfecto. Medio pueblo ha estado allí. Todos lo han visto. Todo el mundo pensará que se trata de un robo. Es perfecto. —¿Le vas a robar a tu amigo? —insistió Marta, cada vez más sorprendida. —¿Y por qué no? —preguntó Damián. —Si está muerto, ya no lo va a necesitar. Y si está vivo, ¿tú crees que a él le va a importar que le roben un reloj para sacarlo de allí? —Hombre, visto así —murmuró Marta. —Pues así es como yo lo veo —contestó Damián, levantándose muy decidido. —¿A dónde vas? —preguntó Ismael. —A llamar a Teodoro —contestó él y salió disparado. Damián llegó a la centralita de teléfonos y llamó a su hermano que vivía en un pueblo cercano, en una pensión. Por suerte, éste se encontraba allí y se puso al aparato enseguida. —Hombre, ¿qué tripa se te ha roto? —preguntó Teodoro, extrañado de la llamada de su hermano. —Necesito hablar contigo —contestó Damián. —Dime. —No, tengo que verte en persona. —Cuanto antes. Hoy mismo. —¿Pasa algo? —preguntó Teodoro, preocupado. —Sí, pero no te lo puedo decir por teléfono. —¿Cuándo puedes llegar? Te esperaré a la entrada del pueblo. —No sé, dame un par de horas —contestó Teodoro. —No me falles, por favor. Es muy importante —insistió Damián. —De acuerdo. Dos horas más tarde, Damián esperaba en la entrada del pueblo, a la sombra de los árboles que había a ambos lados de la estrecha carretera. Un rato después, un Seat 600 de color verde oscuro paraba a su lado, y de él bajaba un hombre de unos 35 años, de pelo negro, peinado con raya al lado y barba de dos o tres días. Vestía un pantalón negro de pana, una camiseta de tirantes, y una camisa azul que llevaba abierta y remangada hasta los codos. Teodoro físicamente también era todo lo opuesto a su hermano. Los dos se miraron unos segundos. Hacía años que no se veían, desde que Teodoro salió de la cárcel, y la relación entre ellos era prácticamente inexistente después de aquel suceso. —¡Hola! —dijo por fin Damián, dando la mano a su hermano. —¿Qué pasa? —preguntó este, a la vez que le devolvía el saludo. —¡Ven! —dijo Damián. Y ambos entraron caminando entre los árboles. Damián le explicó a su hermano lo que pasaba y para qué requería su ayuda. —¡Ah, no! —contestó Teodoro parándose en seco. —¡No cuentes conmigo! —¿Por qué no? —preguntó Damián. —Porque yo no me la juego para nada. —Ya he estado en la cárcel. No pienso volver. —Pero no es para nada. Es para hacer un favor a un pobre hombre que quizás esté vivo. —Que seguramente no será así, pero teniendo este presentimiento no puedo quedarme de brazos cruzados. —Además, el hombre lleva mucho oro. —Puedes quedártelo. —Todo el mundo pensará que ha sido para robarle y que vayan a buscar a quien ha sido, porque en medio pueblo estaba allí, pero tú no. —Nadie sospechará de ti. —Hace años que no apareces por aquí. —Teodoro negó con la cabeza. —No, Damián. De hacer favores no se vive. Y respecto al oro, tengo maneras más fáciles de conseguir dinero. Y tú tampoco lo hagas. Si te pillan irás a la cárcel. —Teodoro, nunca te he pedido nada. Ayúdame con esto, por favor. —Lo siento, Damián. Es mucho pedir. Y sin decir nada más, Teodoro echó a andar hacia el coche. Subió en él y se alejó saludando a su hermano con la mano por la ventanilla. Por el retrovisor, vio como Damián sin moverse del sitio donde se había quedado miraba tristemente como se alejaba, y sintió pena, pero siguió adelante. Damián volvió a su casa y le contó a su familia lo que había hablado con su hermano. Entre su mujer y su hijo lo convencieron de que era mejor dejar estar aquel asunto, que lo más probable era que fuera una manía sin fundamento, y que cualquier cosa que intentara hacer sería complicarse la vida para no adelantar nada. Hasta él acabó pensando que era lo mejor, y que seguramente estaba equivocado. El entierro La hora del entierro llegó. A las siete de la tarde, el féretro salió del domicilio, y acompañado de la familia y amigos más allegados, fue conducido al cementerio. El resto de vecinos y conocidos llegaron desde sus casas directos allí. Mientras el sacerdote decía las últimas palabras, las personas allí presentes pasaban delante del ataúd para dar el último adiós a don Francisco. Pero Damián no quiso acercarse. El sermón terminó, y el ataúd fue introducido en la sepultura, y empezó a ser cubierto de tierra por el sepulturero. Damián sintió como si algo de él se fuera con su amigo. Quiso protestar allí mismo, pero el miedo y la vergüenza a las críticas y reproches de los demás, al ver la reacción de Ernesto, se lo impidieron. El sepelio terminó, y todos empezaron a retirarse. En un momento dado, al salir, la viuda de don Francisco se acercó a Damián y Marta para despedirse. Ernesto estaba a su lado. Ambos le dieron un abrazo a Teresa, pero al mismo tiempo, Damián dirigió a Ernesto una mirada con la misma expresión de odio que cuando salió de su casa. Este, al ver su expresión, recordó las palabras que horas antes le había dicho. Quiera Dios que algún día no tenga usted que arrepentirse de esta actitud. Esperar una sola no perjudicaría a nadie. Y en ese momento, sí le impresionaron. Todos volvieron a sus casas, y mientras regresaban, Damián tomó una decisión. Lo haría él solo. No quería quedarse con esa espina clavada en el corazón, con esa duda de por vida. Mientras esto ocurría en el cementerio, Teodoro había regresado a su pueblo. Se echó a descansar tranquilamente, pero estaba preocupado. Él también conocía y apreciaba a Don Francisco, pero sobre todo, recordaba la tristeza con la que su hermano lo miraba cuando se fue. Hacía años que no le veía, por su mala cabeza. Nunca le había pedido nada, como él le dijo. Y en la primera ocasión, en algo tan importante para él, le fallaba. Estuvo largo rato pensando en ello. Finalmente salió de la habitación, bajó al bar y llamó por teléfono. Su intención era llamar a Damián para decirle que había cambiado de opinión. Pero ya era muy tarde. La centralita de teléfonos estaba cerrada. Pensó un momento. No quería entrar al pueblo, pues si alguien le veía, y luego un cadáver desaparecía, como había dicho su hermano lleno de oro, sí podrían sospechar de él. Pues me va a tocar hacerlo solo, se dijo. Y sin más, le pidió a un amigo una pala y una azada. Subió a su coche y se dirigió a Membrilla. A la salida del pueblo vio a una mujer que caminaba por el arcén. Paró a su lado. ¡Rosario! Le dijo alegremente. ¿Quieres hacer un trabajito? Voy pa' allá. Contestó ella acercándose al coche. Era una mujer alta, vestida de una manera muy extravagante, morena, con el pelo recogido, pero con un largo mechón suelto que le caía sobre la cara. La mujer abrió el coche, entró y fue a dar un beso a Teodoro. Que no, mujer, que no se trata de eso. ¡Ah, no! Dijo ella extrañada. No, quiero que me ayudes a desenterrar a un muerto, dijo Teodoro sin anestesia. Rosario, que como los oyentes habrán comprendido era prostituta, miró a Teodoro como si hubiera visto un fantasma y exclamó. ¡Tú te has vuelto loco! Y abrió la puerta para salir. Que no, mujer, que el tipo está forrado. Lleva un montón de oro, comentó Teodoro para convencerla. ¿Pero cómo le hará eso? Preguntó Rosario haciendo un gesto de asco. No le hará nada. Lo están enterrando ahora mismo. ¿Y qué parte me tocaría a mí? Volvió a preguntar Rosario con algo de interés. Te lo puedes quedar todo. Vamos pa' allá, dijo Rosario cerrando la puerta. Así me gusta, comentó Teodoro alegremente y arrancó el coche. ¿Y para qué quieres tú un muerto? Preguntó Rosario intrigada. Para regalárselo a mi hermano, contestó él tranquilamente. ¿Para regalárselo a tu hermano? Te odiará de por vida. No, al revés, me estará muy agradecido, contestó Teodoro. Vaya familia, murmuró Rosario. Menos mal que solo te conozco a ti. Y ya sin más comentarios, siguieron camino. Casi al mismo tiempo que Teodoro y Rosario mantenían esta conversación, en casa de don Francisco todos se habían acostado. Tanto Teresa como Ernesto estaban muy cansados. Pero al poco rato de quedarse dormido, Ernesto se despertó empapado en sudor y muy alterado. Había tenido una pesadilla horrible. Su tío se lo representó en el sueño y con lágrimas en los ojos le decía ¿Por qué no le has hecho paso a mi amigo? ¿Por qué me has hecho esto? Y aterrado exclamó ¡Dios mío, qué he hecho! Este hombre tenía razón. No perjudicaba a nadie esperar unas horas más. ¿Y si fuera verdad? ¿Cómo he podido ser tan terco? Y sin pensarlo más, saltó de la cama, bajó a la cuadra, cogió una pala y subió a su coche en dirección al cementerio. De esta manera fue como a las 8 menos 20 una pareja de la Guardia Civil salía del cuartelillo en dirección al cementerio, por si realmente a aquellos muchachos se les ocurría hacer alguna trastada. A las 8 menos cuarto, Damián, con un azadón escondido debajo de una larguísima gabardina, también salía de su casa en dirección al cementerio, seguido de su hijo sin darse cuenta, ya que el chico no quiso dejar a su padre solo en aquella peligrosa empresa en la que se había empecinado y lo seguía a escondidas. A las 8 menos 10, Daniel y Juan Luis, los dos muchachos que realmente querían robar las joyas de don Francisco, también salían de su casa en dirección al cementerio. Y por último, a las 8 en punto, Teodoro y Rosario entraban en el pueblo y tomaban también el camino del cementerio, todos amparados por la oscuridad, pues a pesar de la hora tan temprana, era invierno y a las 7 de la tarde ya era completamente de noche. El desenlace Damián fue el primero en llegar. Se aproximó a la valla por la parte izquierda. No quiso acercarse a la puerta, pues había un poco de iluminación en el resto de la calle, en cambio allí estaba bastante oscuro. Miró a su alrededor recelosamente. Entonces le pareció ver a alguien que a hurtadillas cruzaba y se escondía rápidamente detrás de un árbol que había en la acera. Y preguntó alarmado, ¿Quién anda ahí? Soy yo, padre, contestó Ismael saliendo y caminando hacia él. ¿Te has vuelto loco? ¿Qué haces aquí? Preguntó Damián sorprendido. No iba a dejarte solo, tú solo no puedes hacerlo. Pero es muy peligroso, no quiero que estés aquí. ¡Márchate! Dijo Damián firmemente. No perdamos el tiempo, padre. Tú solo tardarás mucho. Y si tu presentimiento es cierto, quizás te arriesgues para nada. Si hemos llegado hasta aquí, hagámoslo y marchémonos con el sí o con el no. Damián comprendió que no era el momento de discutir. Su hijo era muy terco, como él, y la cosa urgía. Así que dijo con resignación, Está bien, pero si algo sale mal, recuerda siempre que yo te he dicho que te vuelvas. ¡Descuida! Contestó el chico. Damián volvió a mirar a su alrededor. Ismael también. No había nadie en la calle. Entonces sacó rápidamente el azadón y lo dejó al pie de la valla. Se quitó la gabardina y la echó por encima. Luego, retrocedió unos pasos, cogió carrerilla y saltó agarrándose a la parte de arriba. Con poco esfuerzo consiguió subir. Cuando estuvo arriba, sentado sobre la valla, le indicó a su hijo que le diera el azadón. Él le alargó las dos cosas. Damián las dejó caer hacia el interior y, alargando las manos hacia abajo, cogió a su hijo de las suyas. Este, apoyando los pies en la pared, subió también fácilmente. Los dos se descolgaron hacia el interior. Pero justo cuando Damián se agachaba a recoger la azada, Ismael dijo, ¿Qué es eso? A lo lejos, casi en la otra punta del cementerio, se veía una tenue luz que se movía. Damián se levantó alterado y se pegó a la valla. Ismael también. Observaron un momento. La tenue luz se iba moviendo de un lado para otro. ¿Hay alguien más? comentó Damián en voz muy baja. ¿Qué hacemos? preguntó Ismael en el mismo tono. Ven, dijo Damián. Y ambos corrieron a ocultarse detrás de un árbol que estaba muy próximo a ellos. Mientras, en la otra parte del cementerio, Daniel y Juan Luis avanzaban con una linterna de luz opaca, sin saber muy bien dónde ir. ¿Cómo lo vamos a encontrar aquí? preguntó Juan Luis. Hay muchas tumbas. Mirando. Tendrá aspecto de reciente o le habrán puesto ya el nombre, no sé. contestó Daniel. Mientras hablaban, seguían caminando y mirando los nombres en las tumbas. Ya lo tengo. Fíjate, en esta pone mayo del 52. Caminó unos pasos más. ¿Lo ves? Estas de aquí ya son del 48, del 50, lo que quiere decir que al fondo están las más antiguas y en dirección a la puerta estarán las más recientes. Vamos a ver, murmuró Juan Luis. Los dos hermanos, ya algo más deprisa, caminaron hacia la puerta, siempre con la linterna encendida, pues daban por sentado que allí no había nadie más. En ese mismo momento, justo por el lado opuesto a la puerta, Teodoro y Rosario bajaban de la misma manera que Damián y su hijo. Pero al bajar, Rosario, que hablaba muy fuerte, dijo en voz alta. Ya estamos aquí. Pero calla, mujer, interrumpió Teodoro en voz baja. Pero si aquí no hay nadie, contestó Rosario, aunque ya en voz baja también. Pero tampoco vamos a venir con una pandereta, dijo él. Pero Daniel y Juan Luis oyeron las primeras palabras que pronunció Rosario. Y aunque no distinguieron lo que decía, apagó la linterna y rápidamente se agacharon detrás de una de las tumbas. Damián e Ismael no oyeron nada porque se encontraban algo más lejos y estaban pendientes de seguir con la mirada la luz de la linterna. Sí vieron, en cambio, cómo la luz se apagaba y perdieron de vista a las dos personas que caminaban. ¿Sabes dónde es? Preguntó Rosario en voz baja. Empecemos de la puerta hacia acá, a ver si vemos alguna reciente. Los dos echaron a andar en dirección a la puerta, pero como ya hemos dicho, desde el lado totalmente opuesto. Justo entonces, por la parte de la derecha del cementerio y bastante cerca de donde se encontraban Daniel y su hermano, Ernesto también saltaba la valla. Recogió el azadón, el cual había lanzado previamente por encima de ésta, y como él sí sabía dónde se encontraba la tumba de su tío, muy decidido y a paso ligero, caminó también en dirección a la puerta. Pasó a unos metros de donde estaban Daniel y Juan Luis. Éstos, después de oír aquella voz de mujer, vieron pasar delante de ellos a un hombre que avanzaba con una azada en la mano y que bajo la luz de la luna no se le distinguían las facciones. Juan Luis, aterrado, susurró. —¡Mira, Dani! ¡Un fantasma! —¿Qué va a ser un fantasma, hombre? ¿No ves que es el sepulturero? Contestó Daniel tranquilizando a su hermano. —¿Y qué hace el sepulturero aquí a estas horas? A ver si nos va a dar con la azada en la cabeza. —Que no, hombre, ¿para qué quiere éste más muertos? —Ya tiene aquí bastantes, observó Daniel. Mientras ellos cruzaban estas palabras, Teodoro y Rosario seguían caminando hacia la puerta, pero andaban más rápidos que Ernesto, de tal modo que cuando hubieron avanzado unos metros lo vieron por detrás e instintivamente hicieron lo mismo que los chicos, agacharse y esconderse detrás de una tumba. —¿Quién es ese? —preguntó Rosario extrañada. —El sepulturero, contestó Teodoro también. —¿Y qué hace aquí a estas horas? —No sé, vamos a esperar, dijo Teodoro. Damian y su hijo, como hemos dicho antes, habían perdido de vista a los que llevaban la linterna, así que agudizando la vista y mirando hacia todos lados buscándolos, vieron primero a Ernesto, luego a Rosario y a Teodoro, los sumaron a las dos personas que caminaban con la linterna e Ismael dijo muy intrigado. —Pero padre, ¿esto qué es? ¿Un cementerio o una verbena? —Yo pensaba que era un cementerio, pero ya estoy en duda, respondió Damian muy sorprendido también. En esto, Ernesto había llegado a la tumba de su tío y quitándose la chaqueta, se puso manos a la obra sin reparar en nada de lo que pasaba a su alrededor. Damian lo observó, comprendió que alguien había tenido el mismo presentimiento y la misma idea que él y aunque no lo reconocía por ser de noche, se levantó, cogió la azada y dijo a su hijo. —Quédate aquí. —Pero padre, ¿y toda esta gente? —preguntó el chico desconcertado. —Ellos también tienen por qué callar, ¿no? Están en el mismo sitio. Y diciendo esto, Damian corrió hacia donde estaba Ernesto. Este se percató cuando Damian estaba ya casi encima. Entonces, se levantó y alzando el azadón en postura amenazante, dijo muy alterado. —¿Quién va? Damian se paró en seco. Los dos se reconocieron y Damian entonces dijo, déjeme que le ayude. Ernesto pensó, no respondió al momento, ya que estaba sorprendido y avergonzado al verse descubierto por el mismo hombre al que horas antes le había discutido aquel asunto tan férreamente. Pero enseguida reaccionó y haciendo un signo afirmativo con la cabeza, volvió a su faena. Damian se puso a su lado y comenzó también a acabar. Ismael había corrido detrás de su padre, pero como no tenía herramienta, se limitó a quedarse mirando. Teodoro desde su escondite vio a su hermano y él sí lo reconoció enseguida, pues lo tenía muy visto y dijo alegremente, mira el cabezón este, siempre se sale con la suya. ¿Lo conoces? Preguntó Rosario. Es mi hermano. No tengo ningún interés en conocerlo, aclaró ella. Pues quédate aquí, dijo Teodoro a la vez que salía de su escondite y caminaba hacia ellos. Pero no me dejes sola, replicó Rosario muy alarmada y salió corriendo detrás de él. Damián y Ernesto vieron acercarse a alguien y pararon de cavar. Pero antes de que comentaran nada, Teodoro y Rosario ya habían llegado hasta ellos. Vaya, dijo este, ya me podías haber avisado que tenías ayuda. Si me habías dicho que no ibas a venir, contestó Damián extrañado. ¿Pero qué pasa? Preguntó Ernesto más sorprendido aún que antes. Tranquilo, es mi hermano, respondió Damián y luego agregó, pero ya que has venido no te quedes ahí parado, échanos una mano. Voy, voy, qué prisas. Y diciendo esto, Teodoro también se puso manos a la obra. ¡Qué pandilla de buitres carroñeros! Comentó Daniel despectivamente. Pues igual que nosotros, respondió Juan Luis, pues los dos pensaron que todas aquellas personas iban también a robar el oro de don Francisco. No, a nosotros nos lo debe. Pues ya te puedes olvidar de ello, respondió Juan Luis con resignación. De eso nada, vamos. Y diciendo esto, Daniel salió también de su escondite y muy decidido se dirigió hacia el grupo. El primero que los vio acercarse fue a Ismael, que avisó. Padre. Todos miraron. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Una verbena? Comentó Ernesto que no salía de su asombro. Eso he dicho yo, contestó Ismael. Y Rosario murmuró. Madre mía, qué pueblo. Damián, a pesar de su preocupación y del sitio tan sagrado donde estaban, no pudo evitar echarse a reír al ver las caras de Rosario y Ernesto. ¿Qué hacéis? Ladrones. Les increpó entonces Daniel, que había llegado hasta ellos. ¿Ladrones? Dijo sorprendido Ernesto. Hombre, Danielillo. Saludó entonces Teodoro, que conocía al muchacho de cuando vivía en el pueblo. Aquí os repartimos entre todos o tiro de la manta y vamos todos a la cárcel. Continuó Daniel muy serio. ¿Cómo repartimos? ¿Tú no me has dicho que podía quedarme con todo? Intervino Rosario muy enfadada. Pero yo no sabía que había más gente. Se defendió Teodoro. A ver, silencio. Aquí nadie ha venido a robar. Tenemos razones para pensar que este hombre está vivo. Pelearos después. Quedaros con lo que queráis después. Pero ahora saquemos a este hombre de aquí, interrumpió Damián imperiosamente. La expresión del rostro de Daniel cambió inmediatamente al oír aquellas palabras. Él odiaba a don Francisco, pero no hasta tal punto. Se sintió conmovido. Y sin decir ni una palabra, cogió la azada y se unió al grupo, que reanudó su tarea inmediatamente. Igual que Rosario, pues realmente a ella Teodoro no le había explicado el por qué querían desenterrar a aquel hombre. Y a la vez que decía con tristeza, pobre hombre, cogió la pala y también se puso a cavar. Ya no quedaba prácticamente nada. Y a poco más que insistieron entre tantas manos, la tapa del ataúd quedó al descubierto, solo manchada de tierra. Fuera del cementerio, el cabo de la guardia civil, acompañado por un guardia, paseando, se habían acercado a casa del sepulturero para pedirle la llave. Pues no suponían que aquellos dos chicos, si realmente pensaban hacer aquella trastada, se fueron a dar tanta prisa. Llegaron al cementerio y abrieron la puerta tranquilamente. En cuanto anduvieron unos metros, vieron el grupo de gente. Asombrados, se detuvieron y el guardia, un chico joven, alto, de cabello negro peinado por todo, dijo, ¡La Virgen! ¿Pero esto qué es? Agregó el cabo, un hombre de unos 50 años, algo más bajo, pero muy corpulento, calvo, con un ancho bigote. ¿Voy a pedir ayuda? Preguntó el joven. De eso nada, ¿me vas a dejar aquí solo? Entre que vas y vuelves, esos ya se han largado y vete luego a buscarlos, contestó el cabo. Y sacando su arma, caminó hacia el grupo, a la vez que decía en voz muy alta, ¡Alto la guardia civil! En ese momento, Damián se tiraba al suelo y alargaba el brazo todo lo posible para abrir la tapa del ataúd, pero al oír las voces, instintivamente se levantó. Los guardias llegaron hasta ellos. El cabo se quedó sorprendidísimo, pues a todos los conocía, menos a Rosario, y dijo asombrado, ¡Pero qué vergüenza, Damián! Don Ernesto, ¿pero esto qué es? ¿Y tú, Teodoro, ya has vuelto a las andadas? ¡Hola, cabo! Ya veo que a usted sigue sin poder tomársele el pelo, contestó Teodoro burlonamente, ya que, como hemos dicho, el cabo era calvo. ¡Silencio! interrumpió este. ¿Y usted, señorita, ¿quién es? Vaya ojo, llamarme a mí, señorita, respondió Rosario cínicamente. Damián y Ernesto iban a decir algo, hartos los dos de tanta interrupción, pero no llegaron a decir nada, pues al mismo tiempo se oyó algún ruido en el interior del ataúd. Todos callaron y miraron hacia abajo. El ruido se repitió. Era como si empujaran la tapa desde el interior. Damián y Ernesto se lanzaron dentro de la fosa. Intentaron abrir la tapa, pero ellos estaban encima, impidiéndose a sí mismos el poder hacerlo. Además, la tapa estaba cerrada con llave. ¡Tenemos que salir de aquí! exclamó entonces Ernesto. Teodoro y Daniel se agacharon y ayudaron rápidamente a salir a los dos. Ismael y Rosario también echaron una mano. Entonces, el cabo se percató de lo que sucedía realmente y dijo muy decidido. ¡Apártense todos! ¡Vamos! Y sacando una linterna de su bolsillo, se tendió en el suelo. Alumbró la cerradura y con la otra mano disparó. Entonces la tapa se abrió como por arte de magia y don Francisco se incorporó quedando sentado dentro del ataúd, a la vez que decía desconcertado y sofocado. —¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? ¡Tío! exclamó Ernesto al mismo tiempo que con la ayuda de Damián volvía a bajar al ataúd. Tranquilo, no pasa nada, continuó diciendo cariñosamente a la vez que ayudaba a su tío a incorporarse y entre todos los demás lo subieron enseguida. —¿Pero dónde estoy? insistía don Francisco desconcertado. Damián le dio un fuerte abrazo. —¡Damián! dijo don Francisco muy indignado. El domingo me di cuenta de que me haces trampas jugando al mus. —¡Que sí, Paco, que sí! ¡No te preocupes! contestó Damián alegremente. Don Francisco era un hombre de 52 años, de mediana estatura, delgado, con el pelo gris, ya que tenía muchas canas, con un carácter muy apacible y una manera de hablar muy tranquila. Ernesto y Damián lo cogieron cada uno de un brazo y echaron a caminar tranquilamente. —¡Un momento, que nadie se mueva! intervino el cabo muy serio. —¿Por qué? preguntó Damián inocentemente. —¡Hombre, aquí se ha cometido un delito muy grave! —Ustedes han asaltado un campo santo, han abierto una tumba, pero usted es tonto, ¿no ve que este hombre está vivo? interrumpió Ernesto, que pasado el susto volvió a recuperar su carácter despótico. —Sí, ya lo veo, pero ustedes no lo sabían. —Sí, lo sabíamos, contestó Ernesto. —¡Pues peor me lo pone! ¿Han enterrado a un hombre vivo a sabiendas? ¡Esto es mucho más grave! —¡No, no, era solo un presentimiento! interrumpió Damián rápidamente. —¿Y por qué no se informó a la autoridad de este presentimiento? —¿Por qué venir a Hurtadillas a asaltar un cementerio? —¿Y quién tuvo ese presentimiento? —insistió el cabo, que no entendía nada. Damián y Ernesto se miraron. Entonces, éste habló así. —Mire, Cabo, mi tío no se encuentra bien. Lo urgente es llevarlo a su casa y ver la manera de dar la noticia a mi tía sin que ocurra otra tragedia. El presentimiento lo tuvo este hombre y yo no le hice caso. Así que asumo toda la responsabilidad, la mía y la de todas las personas que están aquí, que no sea lo que han venido, pero su ayuda ha resultado providencial. En este caso, los minutos contaban. Yo solo quizás no hubiera llegado a tiempo. El cabo se acercó a ellos y apartando un poco a Ernesto, cogió a don Francisco del brazo y contestó. Yo le ayudaré. Vaya usted a dar la noticia a su tía, es el más indicado. Y ustedes vuelvan a sus casas, aunque mañana quiero verlos a todos en el cuartel para aclarar unas cosas. Yo tengo el coche allá atrás, no es necesario que vaya el hombre andando, comentó Teodoro. Todos salieron. Teodoro llevó a Ernesto y a don Francisco a su casa y Rosario marchó con Damián e Ismael a la suya. La explicación Cuando llegaron a casa todos se quedaron en el coche. Ernesto entró, despertó a su tía y con mucho tacto le contó todo lo que había pasado. Esta, tras escuchar el relato de su sobrino, salió corriendo a la calle. Francisco salió del coche y ambos se fundieron en un largo abrazo. Después dieron repetidas veces las gracias a Teodoro y entraron en casa. Este se dirigió a casa de su hermano con intención de recoger a Rosario, pero ante la insistencia de Damián se quedaron allí a pasar la noche. Mientras, en casa de don Francisco, tíos y sobrino mantenían la siguiente conversación. ¿Era por esto verdad? Preguntaba Teresa a Ernesto. No pregunté nada porque no estaba de ánimos, pero la tensión entre tú y Damián se palpaba. ¿Por qué? Explícanos lo que ha pasado. Ernesto no tuvo más remedio que contar la verdad y dijo Lo siento mucho, tío. Sabes que te tengo un gran cariño y la verdad es que me costaba mucho verte ahí muerto. Casi ni te miré. Y aunque he oído hablar de los ataques de catalepsia, son tan poco frecuentes. Es tan raro que suceda que cuando este hombre se me acercó diciéndome eso, la soberbia me pudo. Pensé que eran manías de pueblerino, que ese tipo solo quería darse a notar. Por eso no le hice caso. Damián no es ningún pueblerino. Es un hombre muy culto. Su desgracia ha sido nacer en una posición humilde que no le ha permitido desarrollar la inteligencia que Dios le ha dado. Esta vida no es justa, Ernesto. No nos trata a todos de la misma forma. Espero que esto te sirva de lección y que de ahora en adelante consideres a todas las personas iguales, que es lo que somos en realidad. Respondió Teresa muy seria a su sobrino. Francisco se iba sintiendo mejor a medida que pasaba el tiempo. recordaba las palabras que había oído en el cementerio a unos y otros y cuando su esposa terminó de echar a su sobrino aquel merecido responso preguntó ¿y todos los demás qué hacían allí? Pues según me ha parecido entender los muchachos y la chica iban a robarte y el hermano y el hijo de Damián iban a ayudar pero la colaboración de todos ha sido vital tío, vital. Íbamos a contrarreloj. Al día siguiente a primera hora Francisco ya totalmente recuperado se presentaba en el cuartelillo y hablaba con el cabo para pedirle que no se tomara ninguna iniciativa en contra de ninguna de las personas que se encontraba allí así pensaran que iban a robar. Paco dijo el cabo comprendo tu postura pero allí se iba a cometer un delito muy grave. Un vecino escuchó a los muchachos decir que te iban a robar esa misma noche y efectivamente estaban allí con los demás puede haber duda pero con ellos no. No Diego no comprendes mi postura tú no te has despertado en un ataúd para mí todas las personas que se encontraban allí en aquel momento son ángeles porque sinceramente no creo que si los chicos hubieran estado solos y yo me hubiera despertado me hubieran vuelto a echar tierra encima ¿tú lo crees? No hombre no desde luego que no contestó el cabo pues entonces insistió Francisco está bien tienes razón pero que no se sepa esto habrá que inventarse algo porque ayer todo el pueblo te enterró y hoy te van a ver vivo la gente va a preguntar lógicamente y el sepulturero va a ver la tumba abierta y el ataúd vacío observó el cabo ¿le has avisado? a ver si el que le va a dar un infarto va a ser a él preguntó Francisco riendo sí he mandado a Ginés hace un momento pero ves el primero que va a preguntar lo que ha pasado va a ser él contestó el cabo riendo también ven a mi casa esta noche he invitado también a los demás quiero agradecerles personalmente lo que han hecho por mí hablamos y nos ponemos de acuerdo en lo que se va a decir ¿te parece? allí estaré contestó el cabo dando la mano afectuosamente a Francisco Petra por orden de sus señores también salió muy temprano a correr la voz de lo que había pasado para evitar el lógico susto a cualquier vecino que se cruzara con don Francisco y a decirle a Damián y a su familia que acudieran todos esa noche al domicilio para comunicarles algo muy importante lo mismo hizo con Daniel y su hermano como aquella situación cambió la vida de todos sobre las 9 de la noche todos estaban allí el salón de la casa de Francisco y Teresa era muy amplio después de invitar a todos a una bebida y mientras Petra preparaba la cena Francisco habló así os he llamado a todos para agradeceros lo que habéis hecho por mí independientemente de cuáles fueran las razones que os llevaron allí excepto a ti Damián pues tus razones no solo las sé sino que me las ha explicado mi sobrino y 100 años más que viviera no me bastarían para agradecerte lo que has hecho por mí al decir esto Francisco se acercó a Damián y le dio un fuerte abrazo a la vez que decía gracias amigo que Dios te bendiga no ha sido nada contestó Damián sonriendo Ernesto al mismo tiempo se acercó a él y le dio la mano a la vez que decía en voz muy baja perdón Damián se limitó a sonreírle a él también a la vez que le devolvía el saludo bueno pues como Lázaro ha resucitado aquí ya no pintamos nada vámonos que estoy perdiendo el tiempo enhorabuena dijo Rosario dando una palmada en el hombro a Francisco y caminando hacia la puerta pero espera mujer ya que estamos aquí cenamos contestó Teodoro sin moverse del sillón sí señorita siéntese por favor no he terminado aún intervino Francisco cariñosamente otro con señorita refunfuñó Rosario a la vez que volvía y se sentaba al lado de Teodoro cuando he dicho que quería agradeceros a todos lo que habéis hecho por mí no era una frase hecha pero antes este señor tiene que deciros unas palabras dijo Francisco señalando al cabo debemos ponernos de acuerdo para dar todos la misma versión sobre lo que pasó anoche porque me van a preguntar de hecho ya han venido varios vecinos esta mañana y Pedra me ha excusado diciendo que me encontraba mal pero ponernos de acuerdo en qué interrumpió Teodoro extrañado hombre aquí se ha cometido un delito muy grave contestó el cabo levantándose indignado otra vez con eso cabo qué pesado replicó Teodoro tú te callas Teodoro que me tienes contento desde hace mucho tiempo dijo el cabo muy serio y tú Daniel llevas el mismo camino y encima te llevas a tu hermano que es un crío a una cosa así es una vergüenza porque una cosa es el resultado pero la intención era profanar una tumba y robar a un difunto yo no iba a robar nada este hombre me lo debe mi madre murió por su culpa y él ya no lo necesitaba y si bien es verdad que llevar a mi hermano a una cosa así es un disparate también es verdad que ese dinero yo lo iba a invertir en que él estudiara a él le gusta estudiar y yo quiero que tenga una vida mejor de la que nosotros hemos tenido es que tú quieres estudiar hijo preguntó Teresa extrañada sí señora a mí me gustaría mucho contestó Juan Luis ilusionado Francisco entonces se levantó se acercó a los chicos y le dijo a Daniel cuando vuestra madre murió yo lo sentí mucho y os ofrecí mi ayuda para cualquier cosa que pudierais necesitar y tú la rechazaste si tu hermano quiere estudiar no necesitabas robar no tenías más que decírmelo y tú también deberías estudiar o acabarás como yo intervino Teodoro efectivamente tú también deberías estudiar agregó Francisco Daniel miró alternativamente al uno y al otro él nunca había pensado en estudiar pero la vida que le había tocado no le gustaba y aquel hombre le ofrecía la oportunidad de probar otra cosa se lo planteó un momento y luego dijo mirando a Francisco sí quiero estudiar quiero ser médico y evitar si puedo que a otra persona le pase lo que a mi madre perfecto contestó Francisco tendréis que vivir aquí podéis ser los hijos que nunca tuvimos añadió Teresa amablemente ¿qué? preguntó Daniel sorprendido hombre la verdad es que si vas a estudiar en serio no vas a tener mucho tiempo para trabajar y sin trabajar no se puede vivir yo no veo más opciones agregó Francisco los hermanos se miraron por mí de acuerdo dijo Daniel y por mí agregó Juan Luis pero le devolveré todo el dinero cuando trabaje continuó Daniel y yo también agregó Juan Luis perfecto repitió Francisco pues mañana te despides del trabajo os trasladáis aquí y empezamos a darle forma a todo esto dijo Teresa levantándose y abrazando al niño ¿y vosotros? añadió Francisco dirigiéndose a los demás si hay algo que necesitéis y esté en mi mano decídmelo sin dudar yo estoy servido contestó Teodoro levantando las manos como indicando que él no quería nada ¿Damián? hombre yo no me divierto jugando a las cartas si no hago trampas así que tienes que seguir haciendo la vista gorda contestó Damián todos se echaron a reír Francisco miró a Rosario yo con ese reloj me apaño contestó ella muy decidida que no mujer ¿cómo le vas a pedir dinero al hombre? interrumpió Teodoro pues si me dijiste que me lo podía quedar todo replicó Rosario enfadada pero porque creía que estaba muerto yo solo quería que mi hermano se quedara tranquilo y él ya no lo necesitaba ¿necesita usted dinero señorita? interrumpió Francisco ¿a ti qué te parece hijo? contestó Rosario tristemente pues yo no tengo ningún inconveniente en darle este reloj pero fíjese usted lo vende tira una temporada y luego otra vez a lo mismo ¿no preferiría un trabajo? ¿un trabajo? preguntó Rosario extrañada pero si yo no sé hacer nada ¿cómo que no? hace una fabada para chuparse los dedos y cualquier comida de mil maneras distintas intervino Teodoro ¿sabe usted guisar? preguntó Teresa sorprendida pues sí aunque esté mal decirlo se me da de maravilla me enseñó mi madre contestó Rosario orgullosa Francisco y Teresa se miraron ¿le gustaría trabajar aquí de cocinera? preguntó él ¿pero cuánta gente quiere meter este hombre en su casa? comentó Rosario extrañada precisamente por eso intervino Teresa si estos muchachos se quedan aquí a vivir Petra no va a poder con todo necesitaremos ayuda Rosario miró a Teodoro este le guiñó un ojo cariñosamente a la vez que asentía con la cabeza bueno por probar dijo ella con aire de duda la cena ya estaba preparada Petra entró a avisar bien pues vamos a cenar y concretamos todo lo que acabamos de hablar dijo Francisco una de las cosas que concretaron fue lo que iban a decir a la gente que preguntara sobre la misteriosa resurrección de Francisco para evitar que lo que había resultado un bien incalculable para él por habladurías o juicios ligeros con mala intención se convirtiera en un estigma para algunas de las personas que se encontraba allí la versión que iban a dar era la siguiente apoyándose en el sueño que había tenido Ernesto iban a decir que tras esa pesadilla y ante la imposibilidad de hacer ningún trámite legal pues no había tiempo para algo así este había pedido ayuda a Damián sabiendo que era un buen amigo de su tío él se había ofrecido a ayudarle de aquella manera y el hijo y hermano de Damián a ayudarle a él y que de camino al cementerio se habían encontrado con Daniel y su hermano a quienes comentaron lo sucedido pidiéndole al chaval que fuera a avisar a la guardia civil para dar la mayor legalidad posible a aquella extraña misión a la que se encaminaban Daniel se sumó al grupo pensando que para una cosa así cuantas más manos mejor y dijo a su hermano que fuera él al cuartel habían terminado de cenar ya de acuerdo en esto Francisco y Teresa pasaron a hablar con Rosario sobre las condiciones de su trabajo entonces Damián hizo una seña a su hermano se levantó y se fue a un rincón ¿qué? preguntó Teodoro acercándose ¿y tú no te animas a cambiar de vida? todos lo están intentando dijo Damián sonriendo a su hermano ¿yo? ¿y qué quieres que haga? contestó él encogiéndose de hombros ¿podrías trabajar conmigo? Ismael ha terminado el colegio y no quiere estudiar yo siempre he tenido la ilusión de prosperar mi hijo ya es un hombre y tú tienes coche si trabajamos los tres juntos podríamos abarcar más salir a otros pueblos poner un taller como Dios manda incluso podrías formar una familia ¿yo? preguntó Teodoro sorprendidísimo ¿con quién? Damián señaló a Rosario con la mirada Damián es puta es que no te has dado cuenta dijo Teodoro muy serio bueno lo importante es que te quiere tú tampoco eres perfecto y está dispuesta a intentar cambiar de vida a lo mejor es el momento ideal para los dos contestó Damián ¿y cómo sabes que me quiere? dijo Teodoro sorprendido hombre no hay más que ver cómo te mira respondió Damián Teodoro miró a Rosario esta hablaba muy animadamente con Teresa sentadas aún en la mesa sobre las condiciones de su trabajo ¿y dónde viviríamos? preguntó Teodoro a quien todo aquel planteamiento le pillaba totalmente de nuevas él nunca había pensado en formar una familia echar raíces ni nada parecido en la casa de los abuelos está cerrada desde que murieron y es de los dos dijo Damián sonriendo Teodoro se quedó otra vez pensativo volvió a mirar a Rosario él siempre había sentido algo por ella pero por la vida que ambos llevaba nunca se lo había planteado pero ahora su hermano se lo planteaba y no le desagradaba la idea espera un momento dijo y acercándose a la mesa agregó perdón Rosario ¿puedes venir un momento? la cogió del brazo y salieron al patio ¿qué quieres? ¿no ves que estoy hablando de negocios con esa señora? preguntó Rosario indignada Rosario ¿tú me quieres? preguntó Teodoro sin anestesia otra vez ¿pero qué dices? tú eres tonto ¿a qué viene eso? dijo Rosario enfadada yo qué sé a mí me lo ha dicho mi hermano me ha propuesto que me quede yo también aquí trabajando con él y que podríamos vivir en la casa de mis abuelos que está ahí cerrada a mí no me parece mala idea contestó Teodoro defendiéndose ¿y tú harías eso por mí? preguntó Rosario en un tono agradable a mí no me parece mala idea repitió él bueno pues sí y vergüenza debería darte que tu hermano que me conoce unas horas se haya dado cuenta y tú en tantos años no vale perdóname ¿yo qué sabía? vamos que me he quedado a medias con esa señora interrumpió Rosario caminando hacia adentro bueno pero un besito algo ¿no? dijo Teodoro caminando detrás de ella de eso nada ahora soy una chica decente no hay besito hasta que nos casemos ¿pero qué dices muchacha? ¿quién ha hablado de casarse? preguntó Teodoro muy alterado pero Rosario sin contestar volvió a entrar en el comedor y dando una palmada en el hombro a Damián le dijo que sí cuñado que nos casamos y volvió a sentarse al lado de Teresa ¡ala! ya me habéis hecho el lío dijo Teodoro enfadado ya recuerdo por qué me fui de aquí porque tú siempre me liabas agregó dirigiéndose a Damián todos se echaron a reír ¡vivan los novios! gritó Damián alegremente ¡vivan! agregaron los demás poco después todos regresaban a sus casas y el día siguiente amanecía como otro cualquiera menos para todas las personas que habían estado en aquella reunión para ellos empezaba una nueva vida Damián y Marta ampliaron su empresa y con la colaboración de Ismael y Teodoro rápidamente prosperó compraron una furgoneta y hasta de vez en cuando necesitaban la ayuda de algún operario más Teodoro y Rosario se casaron tuvieron un niño y una niña Marta ayudaba mucho en su cuidado ya que Rosario siempre continuó trabajando en casa de Don Francisco donde se encontraba muy a gusto Daniel y Juan Luis se trasladaron a casa de Francisco y Teresa estos estaban muy contentos pues siempre habían deseado tener hijos y no habían podido los encontraron en ellos dos Daniel acabó la carrera de medicina y cuando Francisco se jubiló ocupó su plaza en el pueblo Juan Luis estudió magisterio y también se quedó a trabajar en el colegio de su pueblo el cabo de la guardia civil un hombre solterón y sin familia encontró en todo aquel grupo de personas una compañía y una buena amistad ya que todos le agradecieron mucho que accediera a no comentar nada de lo que había pasado aquella noche y en el pueblo de Membrilla durante mucho tiempo se especuló con qué fue lo que realmente pasó aquella noche en que su querido convecino volvió a la vida y a su casa en tan extrañas circunstancias ya que la versión que todos daban era bastante increíble pero esto quedó siendo un misterio igual que el hecho de que siempre que todos aquellos amigos se reunían en el bar para jugar a las cartas Damián ganaba ante el asombro de todos y la sonrisa de Francisco que fue el único que consiguió saber cómo lo lograba pero siguió haciendo la vista gorda para ver las cartas es cinta